¡Sexenio TV presenta! Presenta CENTE, colección editorial para sus maestros. El presidente nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre, presentó una colección editorial conformada por 15 libros, escritos por igual número de prestigiosos autores como Mario Vargas Llosa y Giovanni Sartori, esto con el propósito de colaborar a la formación de los maestros. El dirigente del CENTE destacó, con la colección, los maestros queremos contribuir a fomentar y recuperar el aprecio por el valor de la buena conducta, el comportamiento cívico, el ejercicio responsable de los derechos y los deberes de los ciudadanos, así como consolidar la convivencia pacífica y la construcción de una sociedad civil participativa. Asimismo, dijo que los maestros se asumen con un factor esencial de cambio hacia un mejor país. El líder magisterial señaló además que con la obra editorial, los maestros también quieren seguir participando y ser parte de la reforma educativa. En la presentación estuvieron alrededor de mil asistentes, entre ellos, integrantes de los órganos nacionales de gobierno, representantes del ámbito de la cultura, el arte, la política, la ciencia y maestros de distintas secciones sindicales del centro del país. Para más información visita www.sexenio.com.mx Sexenio TV presentó